La Navidad prácticamente inicia con la celebración en todo el mundo católico de llamado alumbrado como un homenaje a la Inmaculada Concepción. En ese sentido, para recordar este acontecimiento, en la víspera, en muchos lugares de nuestro planeta, los fieles católicos encienden velas que simbolizan la luz divina de Cristo en nuestros corazones. Especialmente vivirlo como un acto de fe, como un acto de esperanza a la unión, a la fraternidad, a ser este signo de alumbrar las calles, lo frente de nuestra casa, para que sepamos que estamos comprometidos a ser la luz de Cristo en esta ciudad y en el mundo. Nuestra ciudad no es ajena a esta celebración tan especial. El reverendo padre Vicente Quinteros, párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, junto al movimiento cristiano Juan XXIII, hizo un llamado al pueblo católico a participar de la proclamación de la maternidad divina. Eso que sea una invitación a todos los que creen volver a ser luz, volver a alumbrar, y saber que no pueden dar luz si no están unidos a Cristo. Por eso es una invitación a alumbrar con la luz de Cristo. Esa luz la recibimos en cada celebración eucarística. Explicó que no son suficientes ni los programas de educación ni de seguridad. Lo importante para el cambio es que seamos capaces de abrir campo a Dios en nuestra vida. Aseguró que solo la fuerza de Dios puede atenuar los problemas de la sociedad, actuando en nuestros corazones. Estamos todos unidos en la luz de Cristo, todos formamos una unidad. Si todos formamos una unidad, somos hermanos. Y con esta luz de Cristo aprenderemos a respetarnos, a tratarnos como hermanos, ser más fraternos. No manipularnos, ni utilizarnos unos a otros, sino a ser hermanos. Vicente Quinteros exhortó a todos los que sientan este llamado, convoquen a sus vecinos, los ayuden a reunirse, y que enciendan sus velas este sábado 7 de diciembre a las 8 de la noche para manifestar que somos hermanos y testimonio de fe y luz de Dios para todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!